Vas por la vereda Yo estoy apretado Y un hombre bien bronzado No quiero tu corazón Solo quiero conocerte Anda, sube, por favor Vamos ya Esta noche Te quiero en mi cama Esta noche Te quiero en mi cama No dices tu nombre Solo sonríes Oh, sí Quiero darte todo Lo que necesitas No quiero tu corazón Solo quiero conocerte No te vayas, por favor Vamos ya Esta noche Te quiero en mi cama Esta noche Te quiero en mi cama 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 Esta noche Te quiero en mi cama Esta noche Esta noche Gracias por ver el video. ¡Muchas gracias! Cámaras, yeah, yeah, yeah Tengo mío, primero sin mí, cámaras